De una lágrima en tus ojos yo comprendo muchas cosas porque tanto, tanto tiempo pasó sin saber de tu amor Una lágrima en tus ojos me revela tu secreto que tú estás enamorada de mí y que nunca dirás Yo no supe nada no he sabido que que tú, que tú tú me amabas así pero yo, yo no puedo hallar el momento de hablarte más hoy De una lágrima en tus ojos y el milagro de un cariño que ha nacido en este instante por ti y seré yo feliz Yo no supe nada No he sabido que que tú, que tú tú me amabas así pero yo, yo no puedo hallar el momento de hablarte más hoy Una lágrima en tus ojos y el milagro de un cariño que ha nacido en este instante por ti y seré yo feliz y seré yo feliz pero yo, yo no puedo hallar y seré yo feliz y seré yo feliz